La Casona Nos vemos a la mañana, a las once y media, todos acá Con juego para los chicos y lo que puedas imaginar Acá tenemos la fiesta y vos sabés, vos nos podés faltar El 8 de junio nos vemos acá en La Casona Va a ser un día inolvidable, nos vemos, chau Gracias por ver el video